Lo que pasó en la zona 23 de marzo, dos hombres intentaron atracar a un chofer de radio taxi. Los vecinos salieron, ayudaron al chofer, mire usted lo que pasó. En el alto, dos jóvenes de 17, 18 años fueron brutalmente golpeados por vecinos de la zona 23 de marzo, cerca de la avenida Costanera. Todo empezó cuando los sospechosos intentaban atracar a un chofer de radio taxi. Acá en esta zona se han logrado los vecinos interceptar y detener dos jóvenes que habrían estado atracando al dueño del radio taxi. Entonces, el personal policial ha venido a colivar y apoyar esta detención para que ellos sean trasladados a las instancias correspondientes. Algunos testigos de ese hecho informaron que los presuntos delincuentes usaron armas contundentes para atacar a su víctima. Ha salido de la tienda y ha empezado a gritar el joven, el que ha agredido al chofer, ha empezado a gritar, si no, auxilio, auxilio, solamente le ha pedido. Pero realmente el chofer debería de salir así, le ha pedido a los vecinos, ya le han acudido, le han ayudado a todos. Estaba herido, decía el chofer, ¿no? Está herido, está bien, grave herido. Todo, todo está sangrado, está todo. ¿No ha sido de acá? No, nada, solamente que los vecinos le han apoyado ya. Un contingente policial llegó al lugar para persuadir a la turba furiosa que tenía la intención de hacer justicia por mano propia.